Un minuto Un minuto ¿Cómo está John? Nada más de lo que tú dices John De lo que sirvió Todo este nuevo proceso John Ya de cara a la copa ahora Bueno un comentario Desde que acá fue un minuto de la copa Perdón Tres dos autorizadas John ¿Qué sigue para ti John? ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! Ingeniero se equivoque a la Federación Al desintegra de Autoca Sabemos que se le había dado la confianza ¿Alguien agarró el promedio? ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¿Tienes algún comentario sobre la actualidad de la selección? ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás! ¡Fuerta atrás!